Hola a todos, bienvenidos al EDETERROR 2020. Mi nombre es Davis y esta vez nos acompañan varios de tus profesores favoritos de EDETIM para contarte sus historias más terroríficas en su carrera como programadores. Y para eso hemos preparado una dinámica al estilo Among Us que vamos a ir haciendo para que conozcas las historias de tus profesores. ¿Listo? Voy a presentarles la pantalla para comenzar con la dinámica. Yo les he pedido el título de sus historias de terror. Nadie conoce la historia del otro. Yo soy el único que sabe las historias de cada uno. Y mediante esta ruleta vamos a girarla y vamos a leer la historia en la que se quede la ruleta. Los otros participantes que no son dueños de esta historia tienen que intentar adivinar quién es el dueño, quién es el culpable, por así decirlo. Y el dueño de la historia tampoco tiene que decir que es suya, tiene que echarle la culpa a otro. Luego de votar por decir quién es el culpable, pues yo les voy a decir quién es el dueño de la historia. ¿Ok? Y así vamos a ir ronda tras ronda para que cuenten sus historias. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. Ahora sí, la ronda oficial. Listo, comenzamos. A ver ahí. Rompí toda la app por un console log. Bueno, console log yo creo que los sospechosos son los de Javascript, así que para mí es Oto. Otoniel. Y es más, casi lo puedo decir con seguridad. Ok, y si no soy yo, ¿pues es tú? Porque también manejaría Javascript. Yo creo que sí es Beto, porque no sé, lo vi muy seguro contra mí. Yo también siento que es Beto. ¿Por qué? Esto es como el póker, tenés que verle la cara cuando cae la ficha. A mí se me hace que fue Oto a mí. Hice como una cara de... A mí se me hace que es Beto. Es que a quién no le da risa a ver que se rompe una app por un console log. Yo todavía no entiendo cómo se rompe una app con un console log. Pero para mí tiene mucho sentido de que sea Beto. No sé. Me hace que Beto algo ha pasado ahí con React que ha roto la app por un console log. Algo ha sido. Yo también creo que es Beto. Tal vez es sus primeros años. ¿Por qué todos contra mí? ¿Y por qué no? Exacto. Listo. Creo que ya todos votamos. Bueno, votaron. No voy a decir yo el nombre del impostor. Que el impostor confiese el error que he cometido. Ok. Fui yo. A mí me pasó. Esa es mi historia de terror. La mayoría puede estar confundido por mi background. Pero también, para los que no saben, yo fui desarrollador mobile con React Native. Y sí rompí la app con un console log. Bueno, fue un error en equipo. Me cuento más o menos la historia. Estábamos desarrollando una app en React Native. La app funcionaba bien todo. Y cuando ya lo compilábamos en modo producción para subirlo al Play Store, ya ahí fue donde tuvimos el problema. Abrías la app, se quedaba en el splash screen y no te mostraba nada más. Y nos tardamos todo un día buscando el problema. Y el problema había sido que había un console log imprimiendo el objeto disk dentro del component DeepMount del componente React. Y por eso no funcionaba la aplicación. Tuvimos que hablarle al cliente que nos espera un día más. Y bueno, se hizo todo un problema. ¿Pero la consecuencia cuál fue? No, la consecuencia fue... Lo raro era que en desarrollo funcionaba todo bien. Y en producción no. Pero nuestra consecuencia fue que tuvimos que ponernos de rodillas ante el cliente. Espérenos. Ya dijimos que íbamos a subir la aplicación. Pero tuvimos unos problemas. Así que no, nos ganamos una reprimienda por ahí. Pero salió bien todo después. Y pidiendo perdón de rodillas después. Sí, de rodillas. ¿No les cayó descuento o sí? No, no, no. Más bien todo chévere. Todo chévere. No hubo ningún problema. Al final Beto no resultó ser el impostor. Ya me hubieran botado de la nave. Hola, mi nombre es Mauricio. Soy profesor de Team. Y les invito a pasar por el curso de Docker. Donde van a aprender un poco acerca de contenedores. Y una forma de que dejen de pensar de que solo en su computadora funciona. Y que pueden hacerlo en cualquier computadora. No tengan miedo. Así que vamos a ir a la segunda ronda. Voy a girar ya de una vez. ¿Preparados? Listo. Segunda ronda. La app solo funcionaba en mi máquina. Y se la tuve que dar al cliente. Se me hace por su background que es Miguel. Porque es el tipo de cosas que yo esperaría que pase en .NET. Sí. Bueno, yo hubiera pensado Mauricio. Porque no es infraestructura. Pero ya que ya salió. Estoy entre Miguel y Diego. Porque igual que PHP hace algo así. Bueno, yo no hago muchas apps, ¿no? Así que he comenzado por ahí. La verdad es que Beto me ha acusado porque yo lo acusé previamente. Qué final triste, ¿no? Termino perdiendo la computadora. Yo me voy a hacer Miguel. Yo en realidad no sabría a quién culpar. Pero me iría por .NET y los dos PHP. Pero entonces no sé exactamente quién podría ser. Uy, es tan frío. ¿Puedo dar voto nulo? No, no vale. No, 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 dan un pointer, sí. Yo voto por Miguel. No, pues creo que igual vamos por Miguel. Es Miguel, es Miguel. Yo por Miguel. Por lo de .NET. Es casi seguro. Con C Sharp ahí armando la aplicación. Yo voto por Álvaro. Porque es el de las apps, por mí. Es Miguel, es Miguel. Seguro que es Miguel. Dos votos para mí. Miguel. Pero no, es el que no soy. Así que yo creo que sí es Miguel. .NET es el culpable, así que Miguel. Yo también voto por Miguel. Miguel creo que te acuerdo. Uy, uy. Acaban de votar a una persona inocente de la nave. Que confíes el impostor del tuyo de Historia de Terror. Ok, fui yo. Bueno, a ver, les cuento mi triste historia. Hace ya varios años y fue en PHP. Pero construí un sistema para la gestión de ingresos a un evento. Para venta de tickets a un evento. Y dos o tres días antes del evento, los organizadores me mandaron unas hojas de cálculo con todos los que ellos ya habían registrado para que yo los cargue al sistema. Hice mis pruebas en local y todo perfecto. Y ya cuando llegó el día del evento, que era en la noche, pero yo en la mañana, monté una VPN para que se pueda desplegar el sistema. Desplegué el sistema y demás. Y en producción, por nada del mundo me cargaban las hojas. Y estuve todo el día luchando contra eso, full estrés. Así que, con el estrés encima, uno pierde la producción, creo, de muchas cosas básicas y no encontraba el problema. Y ya era casi hora del evento. Así que tuve que, literalmente, agarrar mi máquina y llevarla al evento. Y, pues, tuvieron que armar un kiosco con mi máquina y atender a todos los que llegaron al evento en mi máquina local. No pudieron usar la VPN. Y, pues, eso. Bien. Y le echaste la culpa a Miguel. Yo les dije que era uno de los pechateros y no me creyeron. A la siguiente ronda tienen que hacerle caso a otro. Bien, ahora vamos a pasar a leer una historia de terror de la comunidad. Porque ellos también han estado participando en redes sociales contando sus historias. Y esta es una de las más terroríficas. Borré la información de seis años de 200 alcaldías de México. Información de nómina, sueldo. Cuando no supe emigrar de CPNL a AWS. Generé pérdidas por 35 mil dólares. No había respaldo. Ya pasaron. Y a la fecha seguimos teniendo demandas que caducan el 31 de diciembre de 2021. El COVID nos dio un año de respiro. Wow. Impresionante. Creo que este va a ser el ganador. México mágico. Estamos leyendo la historia de terror. Esa de verdad es de terror. Si a mí me pasa eso, yo no podría dormir. Estaría toda la noche sin dormir. Sí, total. A mí me da mucho miedo de nubes híbridas, ¿no? Cuando veo este tipo de situaciones así. Yo creo que Alan aprendió a emigrar en CPNL rapidito después de esto. La de ser arquitecta en AWS. La moraleja es no usar CPNL. Sí. Ahora borra la información en AWS. Gano en CPNL. Bien, vamos a tener una segunda historia de terror de la comunidad más adelante. Y ahí entre todos votamos por quién es el ganador. Porque una de esas dos historias que vamos a presentar en este video se va a llevar una suscripción premium. Hasta ahí yo creo que no la van a superar. Pero vamos a ver. Vamos a comenzar con la tercera ronda de las historias de terror. Vamos a girar la ruleta a ver quién es el siguiente impostor. Ok. Casi me despiden del trabajo por eliminar una columna de la base de datos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién será el impostor ahora, el culpable? Diego. Miguel dice que es Diego. Movió la cabeza. Estaba apagando el ventilador. Pero a mí me parece que Miguel se rió muy sospechosamente. De hecho, se sigue riendo, se sigue riendo. Lo está ocultando. Es olvidado del güero en el de Lethefront. Con decirle que le pasé como seis historias a David, tuvo que coger entre las seis que le pasé. ¿Y las seis eran de este tipo? No, yo no sé nada. ¿Eso fue una confesión? No, no, no. A ver. La que cogió no es esa. Yo personalmente voto por Álvaro. Para mí que por eso se metió a Flatter. Porque no le dan las flattes. No, yo creo que en este caso es voto. Porque ese tipo de cosas que pasan cuando haces proyectos full stack y eres totalmente fronen. Uy, me tiene mucha fe. No, pues yo también creo que es Álvaro. No sé por qué, pero no sé. Creo en la palabra de Beto. Uy, ¿confían en Beto? Lo quería votar a Miguel y al final resultó ser el impostor en la ronda pasada. Yo estoy entre la risa de Miguel o de Diego tratando de ocultar la cabeza. Pero Diego dijo que era de Docker. Así que bueno, me voy para Miguel. Lo siento Miguel por votar a Bobés. No, no, nada con vos. No, nada personal. No pasa nada. Miguel, defiéndete. ¿Por quién votas tú? Y yo voto, bueno, yo iba a votar por Diego, por el movimiento que hizo. Pero creo que esto tiene más relación como con Lucas, ¿no? Y con lo que hace. Y va a ser de datos, va que en Java me suena. De lo que sí estoy seguro es que no sé yo. Eso fue venganza. A mí voy a votar de nuevo por Miguel porque estuvo muy sospechoso acusando tan rápido. Había dicho primero que por Álvaro, pero no sé. Es que creo que Miguel, yo como un tipo de confesión, creo que cambio mi voto por Miguel. Totalmente en contra de Miguel. Yo también cambio mi voto por Miguel porque es como que está muy sospechoso ahí tratando de limpiarse. Yo debería darme punto, David, por lo que votan por mí, ¿no es cierto? Creo que sí. Bueno, yo por honor personal mantengo mi voto por Álvaro. Y no que no me gustó que Miguel me acusara tan rápido. Entonces yo voto por Miguel. Ok, parece que Miguel está recontra muerto en esta ronda. Miguel, ¿tienes algo que decir antes de dar el nombre del impostor? No, no, yo estoy recontra vivo. Soy como el Undertaker, revivo todo el tiempo. Otra vez se equivocaron de culpable. A ver, que confíes el culpable. ¿Quién es el dueño de esta historia de terror? Sí, fui yo, fui yo. Casi la quina. Lo que pasó, muchachos, es que en Symfony uno lo que hace es representar las tablas de la base de datos, ¿cierto? A través de entidades. Y las entidades es una clase PHP y lo que yo hice fue eliminar un atributo de la clase PHP. Entonces un atributo es una columna. Y yo lo borré inocentemente y actualicé el esquema de la base de datos. Cuando fui a ver la base de datos, muchachos, esa columna no estaba por ningún lado. No estaba por ningún lado. Yo apenas me agarré las manos en la cabeza y dije, Dios mío, hasta aquí llegué hoy. Hasta aquí. Afortunadamente el DBA de la empresa había hecho un backup, se había trasnochado un día antes y había hecho un backup de la base de datos del cliente. Eso era del cliente. Y eso pasó un lunes. Entonces él se había trasnochado, creo que el sábado o el domingo, no me acuerdo bien. Y afortunadamente no hubo mucho cambio ahí. No hubo mucha transacción en la columna o en la tabla de la base de datos. ¿Hubo descuento o no? No, no sé. La verdad no sé. Yo solamente fui y le pedí ayuda al DBA y una vez que él me dio las buenas nuevas, mis manos dejaron de temblar. Ya no sé qué más. De ahí para adelante yo creo que ojalá el jefe no se haya dado cuenta, pero yo lo dudo mucho, creo que sí le dio cuenta. Pero no pasó a mayores. ¿Me va a dar cuenta en el video? Nunca se me va a olvidar. Saludos a todos. Ya aprendí lo importante y lo delicado que es borrar atributos de una entidad. Y hacer y actualizar el esquema. No se me olvida nunca. Mi nombre es Diego Bastida, soy profesor en ED Team y les quiero hacer la invitación para que vean el curso de Symfony y de Linux desde cero. Si hacen este curso no van a borrar su base de datos así como yo y van a poder resolver problemas en servidores. Comenzamos la cuarta ronda de las historias de terror. Vamos a girar otra vez la ruleta. Y creó un componente más grande que el proyecto. Esto creo que es de Ruyac, ¿cierto? Oto Niel. Podría ser, pero no necesariamente. Oto Niel. Pero a ver, ¿cuántos quedamos vivos? Quedó yo. Acá. Miguel. Más acosado desde aquí. Oto Niel. Miguel, Lucas, yo y Álvaro. Soy el único componente, ¿no? No, a mí, Miguel está armando un taller con React y no domina bastante, creo, algunas cosas. Para mí que fue Miguel. Es cierto. Yo vi en el canal que pidió, bueno, nos hizo, nos dio a conocer eso, que estaba necesitando ayuda con React. Posiblemente fue otra vez, tercera vez contra Miguel, igual que Lucas, nada personal. Está muy interesante, sí, sí señor. No, tienen todas las razones. Miguel. Bala, bala, dispáreme, dispáreme, nada. No, yo no puedo votar de vuelta a Miguel, así que me tengo que ir por Oto Niel. No, no me da. Hacemos recuento de votos entonces. Yo por Oto Niel. Sí, yo voy, yo voy. Por Oto Niel. Esta vez por Oto Niel, y vamos a ver qué sale. Uy, yo creo que yo te quemé al principio. Bueno. Culpa de Avis. Pues mira, si en el juego se puede aquí también, entonces voto por mí. Pues sí, fue yo, les cuento. Fue al principio cuando estaba empezando a aprender a usar React, y pues era uno de los primeros proyectos en los que iba a trabajar, entonces tuvimos la mala decisión de mis dos compañeros y yo, decidí ir a trabajar con React, pero ninguno sabía React. Entonces, no sé, íbamos aprendiendo y haciendo el proyecto, y dijimos, ah, así sale, es un proyecto sencillo, una galería, hay que pintar imágenes, hay que poner nada más una navegación, y fin. Y se me ocurrió la idea de crear un componente, y dije, ok, vamos a hacer un componente chiquito que va a recibir una imagen, y que esa imagen la va a renderizar dependiendo de los tamaños que se le manden. O el formato que sea, para que no se viera, o sea, todo perfecto hasta ahí, todo bonito, un componente chiquito, y nada más. Entonces, tuvimos la duda de que, oye, ¿y qué pasa si la imagen no llega, o la imagen falla, o no la soporta? Pues, ok, este, haz una conexión a un app que te traiga una imagen. Y fue como de, que todavía no conocíamos los default props, y por eso mismo que no sabíamos React, después dijimos, ok, ya, se arregló. Si no llega una imagen, muestra otra, otra totalmente diferente. Y, ¿qué pasa si no llega esta otra imagen? Y de ahí se empezaron a surgir más problemas, y ¿qué pasa si la API no responde, o si hace la petición mal? Pues, ay, en fin, ese pequeñito componente, terminamos agregando conexiones a base de datos, validaciones, tras validaciones, tras validaciones. Luego se volvía a llamar a él mismo, y dentro de él mismo, otra vez se volvía a llamar a él mismo. Total, cuando llegó un punto en el que abriamos ese componente, y literal, era dos o tres veces más grande que el mismo proyecto. Y era horrible. ¿De cuántas líneas? Si tuvieras que decir así. Uy, no me acuerdo. ¿Hablamos de los cuatro dígitos? No me acuerdo, yo creo que sí, no tanto. Bueno, no, sí, sí, cuatro dígitos. Más de cuatro dígitos. Todavía tengo pesadillas con ese componente. Componente. Estaba usando el patrón de diseño código Spaghetti ahí. ¿Qué es lo que me da con los átomos? No sé, yo solo les da que asustar, CoverFlow. Listo. Gracias, Otto. Gracias, David. Bueno, perdón por quemarte al inicio. No, lo dije. Nada más por... Se me salió, se me salió, se me salió. No, no, era intencional. Vamos a leer otra de las historias de terror de la comunidad. Una de las más terroríficas. Se quemó el disco duro de mi laptop una noche antes de la defensa de mi tesis. Contaba la información incluida del sistema. Presentación, documentos, escrito, todo. Documentos y presentación lo teníamos en nube, así que no hubo gran problema y pudimos graduarnos. El problema está en que aún no hicimos la entrega oficial del sistema, ya que a la revisión del final nos pidieron añadir opciones en el menú. Cambios, entre otras cosas. El caso está en que la última semana no lo subí al repositorio y fueron los cambios más importantes y significativos. Un 40%. Y ahora tengo que edificar nuevamente las últimas funcionalidades, que por cierto ya no recuerdo. Tengo mi PC en cero, no pudieron recuperar nada del disco y apenas ayer me la entregaron. Es una historia de Verónica Cuaman. ¿Me traes recuerdos de mi tesis? Todavía lo está sufriendo. Sigue la historia. Sí. Esos recuerdos de Tessy nunca se van. Solía ser así al principio, de dejar todo el código, hacer un único commit con una cantidad impresionante de cambios y precisamente es una mala práctica y aquí vemos lo que puede pasar. Así que por favor, cada vez que hagan un cambio, terminen algo así, sea muy puntual, hagan commit y no van a tener este problema. Por favor, no agarren el código, se lo comprima y se lo pasen por Dropbox a su amigo para que sigan trabajando en él y así sucesivamente. Usen Git, por favor. Por favor, no. La versión final, final, esta vez sí, final. Listo, comenzamos la quinta ronda de las historias de terror. Ahora sí creo que es Miguel, ¿no? Ahora sí. Vamos a girar. Era Miguel y todavía no había salido. Se procesaron 10.000 solicitudes al servidor por mi culpa. Me descontaron lo que facturó el servidor por dichas solicitudes. A ver, ¿quién es el tío? Lucas. Lucas. Es Lucas, obviamente. Se me hace. Se me hace que tiene que ser algo con Java. Se me hace. No sé por qué. Mucho uso de memoria tiene que ser Lucas. Lucas. Qué mal que me tiene. Es más, yo hasta también votaría por mí, pero... Voto por Miguel. ¿Puedo votar por Davis? Por serte y no va a decir. Lucas comenzó diciendo que tenía un producto, que tenía muchos clientes. Esto suena a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que tienen muchos clientes y manejan mucha información. Por ahí me suena que es. Por background, yo diría... Punto net. Pero... Me voy por árbol. Yo voto por árbol. A mí que... Igual. Sospecho que por algo se movió a fláter. ¿Cuántos de ustedes realmente han programado en punto net? Siempre dicen, es que punto net tiene la culpa. ¿Cuántos realmente han programado en punto net? Por eso mismo. Exacto. Pero, ¿tú has programado en punto net? Nunca en producción. Ah. Entiendo. Yo... Yo traté de... Bueno, mi tesis la hice en punto net. Fue una... Un tipo de minería de datos. Y... Justamente por crear muchas solicitudes, Google baneó todo un departamento... De los servicios. Entonces yo creo que es punto net. Miguel, te están dando con todo en las ronas. No, la gran mayoría la gente no... O sea, lo critica, pero no lo utiliza o no los ha usado bien. Y por eso le pasan esas situaciones. Así que... Ese es el problema. Es como... Como JavaScript. Es lo mismo. O sea... Si uno no lo aprende bien, pues no lo va a usar de la manera correcta. Y... Otoniel presentó un caso muy... Muy particular. En el que cuando uno no conoce la tecnología, pues termina siendo... Exacto, pero no. Sí. Y ahora es un segundo caso que banea un departamento de los servicios de Google. Exacto. Exactamente. Pero creo que para mí es más desconocimiento, ¿no? De la tecnología. Entonces... Tómalo. Se lo metemos a la operación. Y el perámen, ¿eh? Está bien, está bien. Yo iría por Lucas. Sí, yo voy por Álvaro. Yo voy por Lucas. Porque sí, son cositas que pasan ahí medio raras en Java. Que me han pasado también. No le vas a decir nada a Beto, que te he echado la culpa. No, Beto ya me tiene de hijo, por así decirlo. Cada vez me culpas también. No, tranquilo, ya le soltaré. No, pues por .net, Miguel. Por Lucas. Tiene que serlo con Java. Esta vez voy a perdonar a Miguel. Tiene que ser Lucas. Sí, yo creo que es Lucas, definitivamente. Cómo me tienen. Y bueno, yo voy a votar a Miguel. Y les tengo que decir que fue Miguel, yo no fui. El dueño de la historia. Se procesaron 10.000 solicitudes al servidor por mi culpa. Me descontaron lo que facturó el servidor por dichas solicitudes. Es... Te confieso, te confieso. Oye, pero no es por la teoría que tuvo Beto. Mira ese plot twist. Esta es una leyenda ya cuando, que ya se formó allá, donde trabajaba en ese entonces. Que ya se llamaba la leyenda de los 10.000 clientes. Pasa que estábamos en una semana muy apretada de trabajo. Y yo estaba haciendo precisamente una aplicación. Y el tiempo realmente ya era bastante asfixiante. Y me pasaba horas trabajando. Y en un momento se me olvidó en una solicitud cerrar lo que era un socket. Cerrar lo que es un stream. Lo que es en Flader. Entonces, lo dejé así abierto. Y pasó el fin de semana. Y a la siguiente semana, los jefes que estaban bastante emocionados diciendo... Los servidores están totalmente ocupados. Están abriendo muchas solicitudes. Hay mucho tráfico en nuestras páginas. Y todo eso no era cierto. Todo eso no era cierto. Cuando ya se pusieron a ver realmente dónde estaba el tráfico y todo eso. Y todo eso salía de una aplicación que ni siquiera estaba en despliegue. Que estaba en debug, en modo debug. Y todo apuntaba a que era mi aplicación. Y que solamente era mi aplicación la que estaba haciendo esas solicitudes en segundo plano. Y todo era risas y diversión. Hablando de todo este tema, de las siguientes reuniones y todo. Hasta que llegó mi cheque con el descuento. Con el señor descuento. Porque consumimos en ese entonces servidores de Amazon. Y toda esa facturación me llegó a mí. Y hasta ahora ya totalmente ya... Le pongo mucha atención a lo que es este tipo de servicios. ¿Para eso te fuches a Flutter? No, me pasó en Flutter. Que es lo peor. ¡Uy! La pregunta, ¿el cheque no estaba en negativo? ¿A ti te pidieron el cheque? No, me llegó el descuento. Pero por suerte facturó todo. Pero sí doyó bastante. Está buena la historia. Y yo no entiendo del todo. Pero estaba matando ahí de la risa. Buenos a todos. Mi nombre es Abro Martínez. Soy instructor de The Team. Y bueno, en este caso les voy a presentar. Les voy a invitar. No voy a pasar por el curso de Flutter. Donde van a aprender desde el inicio. Algunas buenas prácticas. Para que no puedan cometer el error que yo cometí. En mi historia mencionada. Penúltima ronda. ¿Cuál es el versus ahora? Miguel contra Lucas. Don Lucas. Giramos. Y... Borré los commits de mis compañeros. Creo que está difícil. Miguel. Miguel. Ahí están los compañeros que perdieron los commits. Miren cómo se ríe a Miguel. Observen. Observen. ¿Cuál es la diferencia entre mi risa y la risa en serio? Es que se ha reído en todas. ¿Qué? ¿Esta vez no tratás de defenderte? No, sí, sí. Yo una vez dije que era Lucas. Obvio. Obvio. Yo creo que es Miguel. Obvio, distanciado. Miguel se puso muy atento cuando tuvimos la historia arriesgada con Git. Así que yo creo que es Miguel. Le aprendí la lección. Sí, yo creo que es Miguel. Tiene que ser él. Esta vez no tiene fundamentos ni argumentos. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Los rivales la que somete la votación. Lucas, ¿votas por...? Tengo que votar, ¿sí? Por mí o por Miguel. ¿Puedo decir la verdad o puedo votar por Miguel? Voto por Miguel. Yo voto por Lucas, obviamente. Ese argumento de Lucas me hizo dudar, pero voy a mantener que voto por Miguel. Pues si ya van cuatro veces que voto por Miguel, la quinta, Miguel. La quinta es la vencida. Miguel, totalmente. Miguel. Miguel. Uy, hasta que por fin la entinera fue Miguel. Ahí está. Tenía que ser Miguel. Llevo muchos años en la industria de la tecnología y me ha tocado muchas transiciones. Cuando yo empecé, se solía utilizar Subversion para manejar el código, el control de código. Y también se manejaba Mercurial y Team Foundation Server. Y la lógica que se maneja con las ramas y la forma en la que uno estructura el código es muy diferente a la que manejaba aquí. Entonces ese trauma hace más o menos seis años, siete años, en esa transición, la verdad que fue difícil. Y entre las cosas, los daños que hice fue eso. Me pareció una cantidad impresionante de código local que no entendía por qué me estaban apareciendo unos conflictos que tampoco estaba acostumbrado a ver. Y no sé qué hice, se resolvieron automáticamente y dije, bueno, lo logré, ya los mandé todos. Y lo que me di cuenta era que se habían revertido casi todos los cambios que habían hecho los compañeros, ¿no? Por los conflictos que tenían, o sea, los cambios que tenían que ver con los conflictos. La verdad que ahora que ya se maneja el Git no recuerdo bien qué pasó, pero eso fue lo que pasó. Y al final, obviamente, el que terminó perdiendo el código fui yo porque revertieron la versión a la versión que tenían ellos. Y mi código fue el que se perdió y yo lo tuve que recrear, pero lo logré es que pasan, ¿no? Y hace parte de todas las transiciones que he tenido que pasar durante todo este tiempo en la tecnología. La verdad que ha cambiado muchísimo. Cada tres, cuatro años la tecnología, el paradigma cambia completamente y nos tenemos pues que adaptar. Sentirnos como si fuéramos juniors y principiantes y tomar una nueva tecnología y aprenderla desde cero, ¿no? Y esa, digamos, es la historia. Ok, Miguel. Después de cuatro rondas recientes, me atraparon. Bueno, mi nombre es Miguel Teherán. Soy el profesor de los cursos de C-Shar, WebAPIs con .NET Core y también de algunos talleres con esta tecnología. Los invito a que tomen esos cursos no tan relacionados con el caso de terror que me pasó, pero bueno, pueden evitar muchos casos de terror si aprenden, si toman esos cursos y aprenden a escribir C-Shar y .NET de la manera correcta. Ahora sí, queda el último impostor. Lucas, cuéntanos tu historia. ¿Significa que gané? No, bueno, en realidad a mí me pasó bastante parecido a Miguel. También tuve un montón de transiciones a lo largo de mi carrera y en uno de mis primeros trabajos estaba programando en Frontend para una empresa de turismo. Y resulta que un día, no me voy a olvidar nunca más de ese día, estaba por terminar la jornada, estaba por salir y el jefe dio un cambio, un detallito en el buscador. Había que modificar una cosita. No recuerdo bien, pero era algo, era como tocar una letra y ya quedaba, ¿no es cierto? Y digo, bueno, está bien, lo hago, total no pasa nada. Lo modifico, lo hago así rápido, lo subo a producción, veo que se ve bien, que está todo en orden, listo, perfecto, nos vemos, me voy. Y siempre recuerdo que al otro día me cuenta el jefe que me dice, no entiendo por qué no hubieron ventas en todo el día. O sea, pasó todo un día entero de que no hubo ninguna venta y resulta que había tocado alguna cosita en Javascript y me había quedado un error y el buscador había dejado de funcionar. Entonces estaba entrando un montón de gente y el buscador no funcionaba y entonces se iba y estuvo todo un día funcionando así. Me acuerdo y me da escalofrío todavía. Te llegó el cheque igual que a fin de mes. Más o menos, estuvo fuerte. Si dice, no, yo lo pagué con horas extras, es diferente. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Mociano, soy el profesor de Java y los invito a hacer este curso de Spring Boot, ya que les conviene estudiar Java porque fue el único lenguaje que no tuvo historias de terror en todo este video. Estuvieron muy chéveres las historias que han contado, seguro a más de una de la comunidad, a más de uno le ha pasado algo similar. Así que vamos a leer la última historia de terror de la comunidad. Recién había entrado a un trabajo como encargado de sistemas. Ahí no tenían control de nada. Lo primero que pensé es controlar peticiones de usuarios y respaldos programados. Pero no conocía bien los servidores ni qué debía respaldar. Decidí tomar unas carpetas y copiarlas a un disco externo. Al día siguiente, un usuario lo corrieron por malas prácticas. Se enojó tanto que entró a los servidores sin percatarme y eliminó todas las carpetas que pudo. La empresa amenazó con correrme y llevarme a prisión si no recuperaba todo. Pero gracias a ese respaldo solo se perdió cinco días de captura y una noche sin dormir. La historia es de Galleta Lee Kun. Suena que salió de una galleta de fortuna. No sé, que te quieran mandar a prisión ya es otro nivel, creo. Bueno, en el otro que debían 35 mil dólares, también terminabas en prisión y endeudado, las dos cosas. Entre las tres historias de terror que nos han contado la comunidad, ¿cuál creen que es la más terrorífica? La de la pérdida por 35 mil dólares, la chica que perdió su tesis por no hacer cómics, o al que casi lo meten a prisión. Nos sometemos a votación otra vez. Y la realidad es que terminar en prisión es otro nivel, no está nada bueno. Yo creo que voto por eso. Sí, yo voto por la primera historia. Definitivamente me sentí mal por el muchacho y todo eso. La deuda de 35 mil dólares, ok. Yo voto por la última. Realmente, bueno, quedarte en prisión es otro tipo de historia. Total, al primero, bueno, ya lo están solventando, pero el otro fue como que se quedó sin aire un momento. Creo que también voto por la última historia porque, o sea, que te quedas meter a prisión por que alguien borró algo. Sí está muy, no sé, da miedo. Yo voto por la primera historia porque la tercera al menos no tuvo las consecuencias tan fuertes, pero la primera la sigue pagando. Yo voto por la primera porque la tercera sí suena muy fuerte, pero no pasó de ser una amenaza. O sea, no se hizo realidad. En cambio, en la primera, pues, como dice Álvaro, la siguen pagando y están esperando con ansias que termine el plazo. Yo opino que considerar que el COVID, que el año del COVID ha sido un descanso es muy difícil. Entonces, yo voto también por la primera historia. Genial, sí, sí, se la lleva. En la comunidad también votaron por la primera historia, la deuda de los 35 mil dólares. Y pues bien, entonces, Alan Cabrera se ha ganado una suscripción premium mensual a Edeteam por su historia. ¿Cuánto está una suscripción premium mensual ahorita? ¿27 dólares? Bueno, algo con respecto a su deuda. Gracias a todos por ser parte de este video. Ha estado muy chévere las historias que han contado. Me he reído bastante. Y no se olviden que hasta el 31 de octubre hay descuentos en todo Edeteam. 10% en suscripciones y 20% en cursos. Así que si estaban esperando un descuento para subir a Premium o comprar el curso que quiera, esta es la oportunidad. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.